El Callao Tuna y Tumeremo Tumoronay El Callao Tuna y Tumeremo Tumoronay Hoy es maravilloso, esto es una cultura que no se puede perder, maravilloso, maravilloso. La he pasado bien fino la mañana de hoy con los niños, las maestras, esto está bien organizado, chévere, chévere. El Callao Tuna y Tumeremo Tumoronay Y bueno, reforzar ese proyecto que debemos trabajar todos los profesores de Cuidar Nuestro Planeta. Ecológicamente lo representamos en este festín carnavalesco, donde todos los niños van con un atuendo, donde representen los bosques, el mar, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Y también que es el año de África, África descendiente y África venezolanidad. El Callao Tuna y Tumeremo Tumoronay Estuvo buenísima, hubo bastante participación de parte de tanto de los alumnos como de representantes y quedó todo buenísimo. Maravilla, una maravilla, todo una maravilla. Primera vez que hago este recorrido con los niños y me gustó bastante. A mí me parece que la actividad estuvo fabulosa. Dimos el recorrido como normalmente se da todos los años y bueno, hubo mucha alegría, la comparsa fue ecológica, representando a la naturaleza, la participación de los padres y representantes fue excelente. ¿Qué más? Y muy bonito, una comparsa muy espectacular, que eso no lo pasamos en Perú. Sí, no lo pasamos en Perú, muy maravilloso, mucho compañerismo, mucho amor entre todos los padres de familia. Excelente, me he quedado muy contenta. Una participación masiva, se representó la parte ecológica, el cuidado de la naturaleza, cuidemos nuestra tierra y bueno, gracias por todo. ¡Gracias!